Para mantener limpias las trampas de grasa, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos recomiendan a agremiados restauranteros entregar los galones de aceite quemado a la empresa aliada de recolección y reuso de aceite de cocina, explicó Adrián Lozano Garza, presidente de Candirat Cozumel. Ya desde años pasados tenemos un contrato con la empresa ZONE. ZONE nos ayuda a recolectar el aceite que depositamos todos los restaurantes en temas de con la freidora, etc. Entonces usualmente cada semana, cada dos semanas viene esta empresa, recolecta los aceites y se los lleva para Playa El Carmen, Cancún y creo que también hasta Monterrey. Y ellos ya reciclan eso. Agregando que estas acciones es uno de los requisitos que se contempla con los dueños o gerentes de los diversos restaurantes. De igual manera ahorita es un requisito la limpieza de trampa de grasa es muy importante para el tema de los drenajes, como comentas. Entonces ahorita estamos teniendo una lista de proveedores que tienen certificado de anteecología para poder hacer esta limpia de trampas de grasa. Antes de concluir dijo que los 35 restaurantes afiliados tienen estas recomendaciones e invitando a más restauranteros a afiliarse con estas normas que establece esta cámara. En este momento tenemos 35 restaurantes afiliados, los cuales ya tienen estas recomendaciones y esta información y poco a poco estamos tratando de invitar más gente para que vean los beneficios que tiene la Canerac para estos temas. ¡Gracias!